Igual que morir, viví solo para recordar Pero al fin de cuentas fuiste tú Quien abandonó su pedestal Dejaste un puesto vacante Y alguien lo quiere ocupar En tu nombre Me voy a desahogar de todo mi dolor Bueno jóvenes vamos a continuar en esta mañana Si chabuelo ahorita te la pongo aguantame tantitito Y te la pongo va que va no te enojes Y ahorita te la pongo en friega Vamos a ofrecer un temita en esta mañana Como les decía para mi canalito este Alejandro Martínez Que pues al ratito en la nochecita vamos a estar allá En su casita en la posada Nos vamos a echar un hornito reposado Ya saben que me encanta Siendo hornito reposado bienvenido Bueno para ti Alex con todo cariño Y con todo respeto para tu familia también Que ya nos damos primero Dios más al rato Aquí te espero en el Cadillac Para que vengas por mi en tu Cadillac Nos vamos señores y señores para mi canalito Alejandro Yoto nos dice El tema de la cumbia de mi tierra Si señor, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Música La tumba ya en mi tierra, es una inspiración La tumba ya en mi tierra, es una inspiración Mi camión en la tierra, alera el corazón Mi camión en la tierra, alera el corazón Y es por eso que baila, baila, baila morena Baila la buceamba, es por eso que baila, baila, baila morena Baila la buceamba Música Música Andale para mi canalito el Alex A mi para mi amigo Alejandro, Alejandro Martínez Ahorita nos vemos allá papá Y está para la banda son de nadie Y está para Discomóvil More Música La cumbia de mi tierra, alera el corazón Vicky la manchada Pobre cabrón Andele Vicky, venga sabroso Ahí llegó a Polinor Segura y su sonido sonero Música Ya vieron, nos vamos jóvenes Música Alejandro Gutiérrez Hasta el mero cerro de Tulpetlán Continuamos Música Voy a arrancar de mi Música A ti te lo pongo completito A huevo Música Cueste lo que cueste Te voy a arrancar de mi Música Lo juro, lo prometo Y lo voy a cumplir Música Al ratito Se la soño completito